Música Ahí por ahí los muchachos En la otra ocupación Porque ahí por ahí se preparan los muchachos ¡Ey! Música ¡Ey! 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 ¡Eso es Y enlazlos Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta los compañeros! ¡Hasta venir! ¡Vamos! ¡Aaí nos vas! ¡Samba Católico! ¡Sabroso! ¡Vaya para el Banda Sermela! ¡Vaya para el Banda Sermela! ¡Vaya para el Banda Sermela! ¡Vaya para el Banda Sermeles! ¡Vaya para el Banda Sermela! ¡Y sigue, sigue! ¡Ya se han cansado! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! ¡Este compañero! ¡Que suena que suena bonito! ¡Ya llegaron! ¡Gracias a NO! ¡Pasacó! ¡Pasacón! 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 ¡Caballo Lodo, caballo Lodo, caballo Lodo, caballo Lodo! ¡Ándale, Roxy! ¡Astratante que bonito! ¡Fabria Gómez! ¡Fuera! ¡Mino, vamos! ¡Asaquerétaro! ¡Allá por la derecha! ¡Agero! ¡Fuera! ¡Allá por Ezequiel Montes! ¡Oye! ¡Caballo Lodo, caballo Lodo! ¡Caballo Lodo, caballo Lodo! ¡Caballo Lodo, caballo Lodo! ¡Fuera! ¡Vaya para mí con Pacheco! ¡Hasta la mañana! ¡Vaya la fúñalo! ¡Y acá vos te vas! ¡Acábanos! ¡Acábanos! ¡Los Takomis! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias a los researched! eso ¡Suscríbete! 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 Mesa que pasa, aplauda, mesa que pasa, aplauda y le mata, le mata, le mata a la niña. Sa, ya pasa, ya pasa, ya pasa, sa, 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 sa. ¡Ahora, los camaritos! Seguimos, seguimos avanzando. Y arriba el americano. Arriba el cruz azul. Y arriba las mujeres. Arriba los hombres. Arriba los borrachos. Ok, seguimos bailando, seguimos gozando. Que ya nos vamos. Dice el hermanito. ¡Esperamos! ¡Gracias! 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 y 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